José, contanos entonces qué nos prepara la Josefa Cocina hoy. Así la idea es poder, que ustedes lo puedan hacer en casa también, entonces la José acá nos pone ahí su conocimiento y su creatividad para también que vos las puedas expandir. De una, Seba, estas son todas ideas y son disparadores, como siempre decimos, acá no hay nada fijo, es todo rotable, combinable. Mientras te cuento, cosecho el coliflor en modo simbólico, hace cuatro meses, Seba, que está esto acá. Mirá vos, qué lindo. Ya estuve, mirá, muchas gracias. Cuando encontré esto en la huerta fue como volvía, viste cuando sos niño, hoy estuve regando, así que ya está medio bien lavado en la huerta, directamente este lo vamos a usar así. Recién cosechado, José, recién cosechado, qué río. Está recién cosechado y está así fresquito, mirá esos dibujos, Seba, es una locura esto. Cuando lo encontré, o sea, yo planto y después como que riego y me olvido un poco, no es que estoy todo el tiempo encima de la huerta, y cuando lo encontré fue como, viste ese sentimiento que tenés de nene, que es muy particular, que lo tenés todo el tiempo de, así como, ¡oh! Y bueno, mierda, lo vamos a comer simbólicamente entre todos. Seba, la invitación ahora es hacer como una especie de, ahora que estamos en verano, que bueno, que esto viene de estación, últimos, últimos, ya se está poniendo amarillo. Bueno, la idea es usar lo que tengamos, ¿sí? Pero vamos a hacer una especie de arroz, cuscús, tabulés, de muchas maneras se puede llamar. Vamos a hacer que esto sea, vamos a saborizarlo y vamos a hacer que sea lindo para masticar, crudito. Crudito, así nomás. Así, sí, vamos a aprovechar en la época que estamos. Vamos, hice una mayonesa de zanahoria cruda, ¿sí? Simplemente, Seba, es zanahoria, que la corté en pedacitos para hacerle el aguante a la máquina, y ya, limón, aceite. Mientras voy picando esto, Seba, la idea, ustedes pueden ponerlo todo en una máquina, yo ahora voy a hacer así rapidito, voy a picarlo todo, ustedes pueden procesarlo muy rápido en una máquina. Bien, esto, cuanto más chiquito, ¿se ve, Seba, cómo lo voy picando mientras...? Se ve perfecto, José, se ve perfecto. Preguntaban acá, ¿qué hacés con las hojas de coliflor, José? Bueno, las hojas de coliflor, en el mejor de los casos, las he hecho así como un blanqueado, un blanqueado se dice cuando vos calentás bien agua, las tirás, y ceden, ceden bastante. Mirá, Seba, lo primero que vamos a hacer antes de seguir, esto obviamente para no encontrarme con tropezones más grandes, pero como estamos en la televisión, somos tiempos más rápidos, pero la idea es cortarlo bien chiquitito, igual de última, si no, lo trituro con la boca bien, sabemos ya lo importante que es comer ahí con presencia y masticar bien. Pero lo que vamos a ir haciendo, mientras esperamos y seguimos avanzando con el resto, es aprovechar estos cinco minutos y macerar, ¿sí?, un poquito, con limón, aceite y especias, y esto que acá corté, que no llegué a mostrarte, Seba, pero tengo espinaca francesa allá en el fondo, que crece sola ya, porque tiene una semilla, ella ya sola se instaló ahí y eligió, pero tenemos espinaca francesa, cedrón, como les decía, perejil y cilantro, ¿sí? Y eso, todo acá picadito, esto va más o menos, esto la gente empieza como a encontrar cuál es la intensidad que quiera, a mí me gusta mucho el verde, mucho los sabores, entonces le meto una buena cantidad. Mirá, un poquito de sal, Acá tenemos las mezclé, pero había acá un poco de pimentón ahumado, un poco de comino, y un poquito, en la mitad, en relación a los otros, canela, ¿sí? A mí me gusta el tema de jugar con las intensidades en los gustos, ¿no? Que aparezca algo dulce, algo... Nunca había integrado canela en una salada, me gusta. Ahí va. Se va, mirá, y tenemos entonces las especias, ahora vamos a meter las manos, que es lo más... Le vamos a echar limón. El limón va, Seba, el limón siempre va. Y vamos a tirar un poco de oliva, que de paso, cuento, a la oliva le tiré ahí unos ajos y unos pedazos de jengibre para que... Para saborizar, siempre que le echo algo al aceite, tiene que estar por debajo del aceite, ya me he comido, me he perdido medios litros de aceite por dejar por fuera el romero, o siempre tiene que estar ahí por debajo. Está macerando, está macerando. Esto que vos decís, el coliflor es como que tiene un gusto, pero tampoco... No sabés lo que levanta entre el limón, el aceite, estas especias, las hojitas, estas picadas, el masaje este que le estamos dando, podríamos tener la variable a favor del tiempo, que es dejarlo de un día para el otro, entonces lo que va a suceder ahí es que... De un día para el otro se va a ir cocinando con el limón también, imagina. Exacto, y va alargando líquidos, pero son diferentes situaciones, Seba, porque en este tenés más crunchy, y en el otro, bueno, ya te queda una cosa media más babosa. Este cuscús de coliflor está ya apto, está apto ya para un ratito, digamos. Esto ya está para probar, ver si le falta sal. Seba aposta que está increíble. No, no, me encantó. Está rayando manzana verde la José, muy bueno. Viste que te decía, Seba, de que me gustaba que entren los sabores, obviamente que esto es, yo, bueno, vuelvo a decir, cada uno replica lo que le resuena, viste. Mirá, acá lo que sumé es un poco de ácido y dulce con la manzana verde. Ya tenemos algo que podría funcionar como un relleno, que podría ir como así, meterle nueces, o más cositas que yo acá tengo preparado y te voy contando. Ya tengo todo cortado. ¿Qué hice? Rehidraté unos tomates deshidratados, los rehidraté, los pelé y los piqué. A mí me gusta, en este caso, todo chiquitito. Acá tengo un morrón que está a mitad verde, mitad rojo, zanahoria picada, verdeo y una cebolla colorada, que me gusta mucho, la corté hace ya... Todo muy similar cortado, Josefa. Muy similar veo los tamaños. Todo picadito chiquito. Y tengo acá también picadas unas pasas. Esto es bien, porque a mí me gusta encontrarme con el tropezón dulce. Pero bueno, que ellas, como dije antes, pueden obviar. Entonces, esto, Seba, va a ir todo acá. Obviamente que acá ustedes pueden llegar a meter lo que tengan, lo que quieran. La idea es una ensalada, una especie de tabulé bien fresquito. Qué guay. Y que ahora les cuento. Mirá el color de esto, Seba. Te dan ganas de entrarle, ¿viste? Te dan ganas de entrarle, ¿eh? Un bajonero. Hablando de que somos lo que comemos, ¿en qué nos transformamos si comeríamos así, no todo el tiempo? Y es, esta mayonesa, que repaso rápido, es zanahoria a la licuadora. Si es potente, no necesito picarla mucho, si no, le doy una sudín y la corto en pedacitos. Estos eran dos zanahorias medianas. Le puse cuatro cucharadas de aceite. Ustedes vayan midiendo, vayan confiando en ustedes, ¿qué saben? Le puse limón, medio limón entero, pelado pero entero, que entre la fibra también entró algo blanco. Bueno, si lo hago con mini pimer, más vale que uso el jugo porque la mini pimer no va a tener tanta potencia. Y básicamente, ah, y me puse levadura nutricional. Porque siempre la levadura ya me tomé el hábito de meterla en algún lado. Entonces, en este caso, en vez de polvolearla encima de una ensalada, la puse en la mayonesa y absorbe un poco más de humedad. Esto por un lado, y ahora vamos a ver para qué lo vamos a usar. Y lo que hice acá, ¿lo ves, Eva, esto? A ver, se llegan a ver ahí, sí, como unos panquequitos parecieran, ¿no? Esto es tan simple, Seba, tan simple, pero tan simple. ¿De arroz? No, ¿de qué son? Como, a ver, adivina, Seba, es una semilla que no tiene gluten. Trigo sarraceno, sí. Ah, trigo sarraceno, mirá vos. Trigo sarraceno, ¿sabés qué hice? Ayer lo dejé en agua toda la noche, lo lavé, siempre se enjuaga bien. ¿Viste que te largo un agua blanca, babosa? Bueno, lo lavé para no gastar mucha agua, lo dejo en agua, que largue toda esa baba, lo enjuago, y eso lo repito dos o tres veces, en vez de que esté corriendo el agua y el agua, hacemos esa. Y lo dejé toda la noche en agua. Después de lavarlo, lo dejé toda la noche en agua. Hoy a la mañana, tan simple como en este mismo vaso, dejé un poquito para mostrarles. Claro, y está bueno que son finitos. Y se pone arriba de la plancha, Seba, vuelta y vuelta, y se hace. Yo lo único que le hice es corté una albaquita, y lo que hice, mirá. Mirá, vos unas pisetitas de sarraceno ahí para comer con la mayonesa. Para comer con la mayonesa, y también yo pensaba esto, Seba, se puede ir a armar, a mí me gusta mucho esto de volver a siempre comer con las manos. Es como que también hace otra conecta con el alimento. Y ves lo que me armé, Seba. Vos el canapé que se armó, Dios. Mayonesa, este tipo de cuscús, y adentro. Para José, una pregunta clave, la del sarraceno. ¿No le hiciste vuelta y vuelta, tipo panqueque? Sí, Seba, es vuelta y vuelta, pero lo que tiene el sarraceno de piola, que no tiene gluten, pero igual tiene esa capacidad de unirse. No le tuve que poner vino. Tiene esponjosidad, claro. Claro, no le tuve que poner mandioca, no le tuve que poner más. Simplemente trigo sarraceno, sal, alguna especie, agua en misma cantidad, se empieza a opacar y ahí lo das vuelta. Y es una cosa que el trigo sarraceno, la verdad es que esto se puede volver dulce. No parto de la harina hecha, porque ahí ya me pierdo la posibilidad de como activar la semilla, por decirlo de alguna manera, o lavarla en el mejor de los casos, para sacarle todo ese gusto intenso que tiene, que es propio de la semilla y está bien, pero por eso parto de la semilla entera. Se lava y después se procesa fácil, fácil. Y el que ya tiene harina puede usar la harina y si es muy intensa, piense que esa intensidad se la puede llevar si partimos del grano entero, porque el trigo sarraceno a veces pasa eso, te da como, no, no, es muy fuerte, pero operá, porque si lo trabajamos y le hacemos una vuelta de rosca, es una semilla que encima es de las que todavía no fueron manipuladas. Claro, está totalmente ahí. O sea, el trigo sarraceno. Para mí es la bomba, el trigo sarraceno, y tiene a nivel macronutriente, viste que... Nunca hice panqueque de sarraceno, y mirá, me encanta el panquequero, pero nunca hice el trigo sarraceno. Así que gracias, José, por la inspiración. Después vamos a cortar la entrevista y vamos a poner ya como con más datos para que pueda ser más sencillo activarla. Igual, súper sencilla, la vimos, ¿sí? Con las manos, con lo que hay. Sí, súper sencilla, y la idea era eso, Seba, como mostrar esta conecta, que es como... Que no necesariamente tenemos que tener una huerta, ya digo. Claro, no, obvio. O sea, yo no me abastezco 100% de la huerta de ninguna manera, porque todavía no me armé para eso. No sé si me disco hoy, por hoy. Pero es el valor de ir también al mercadito donde llevan orgánico, o es, bueno, lo que dije hoy más temprano, Seba. Prender el lona. José, un placer estar con vos, gracias por el escenario planteado ahí, impresionante, súper inspirador. Amor, amor propio, Seba. Che, gracias por invitarse. Por favor, José, no sé si tenés... Que me lleve el orni, que me lleve el orni.